En fuerza solo demuestra comerse a 3 niños, pero esta hazaña lo haría muro bajo ya que al comerse a los niños debió haberles roto algunos huesos aparte, que los niños tienen 206 huesos y los huesos resisten muro bajo y este Mike Peluche lo hizo con facilidad llegando a muro bajo. En resistencia no demuestra nada pero la resistencia no puede ser menor que la fuerza por lo que sería muro bajo. En velocidad solo demuestra comerse a 3 niños sin que reaccionen ya que en desplazamiento y combate no demuestra nada. En AXP pues tiene sentidos mejorados y al ser un peluche tiene inmortalidad 1. En durabilidad al ser un peluche no podría cansarse por lo que su durabilidad sería infinita.